Cachito Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento que voy a responder Que por qué eres mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo del cielo de Dios mío Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo del cielo de Dios mío Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se desplazan sin sentir Tú me indigas y un viento de la cabeza Es lo único que puedes vivir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo del cielo de Dios mío Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Pedazo de mamá y de papá Bendigo la suerte de ser tu amor 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 Bendigo la suerte de ser tu amor